Los niveles de infiltración, hay cinco niveles de infiltración para poder completar la pregunta, si me permite usted. Claro. Hay cinco niveles de infiltración en el país que vienen desde mucho tiempo atrás. El primero es el nivel de infiltración a nivel gubernamental, de los estamentos gubernamentales. ¿Eso cómo se logra? A través de las campañas políticas. El crimen organizado invierte, invierte en la campaña política de un mal funcionario público. Le entrega sus millones de dinero para que logre ubicarse y logre entrar a una función pública. No le va a pedir a ese funcionario, sea este el presidente de la república, sea un asambleísta, sea quien sea, en cualquier lugar donde esté. No le va a pedir que lleve droga, no. Lo que le va a pedir son favores que le permitan lavar el dinero. Que le dé una obrita de pavimentación de una, de la Panamericana, por ejemplo, así, ¿no? Algo de cosas así un poco absurdas, pero bueno. Pero ahí está la primera forma de penetración. La segunda forma de penetración es la de los estamentos de control. O sea, usted ve militares, perdón, policías, llevando droga en patrulleros, militares llevando droga en volquetas a fuertes militares, militares o marinos llevando droga en guardacostas. Y un sinnúmero más, en los puertos, en la DAC, en el SNAE, en todos los que tengan algo que ver con temas de seguridad, van a ser penetrados. Y están penetrados al momento. ¿Por qué? Porque necesitan obtener la información de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo para ellos protegerse. Me refiero al crimen organizado. El tercer elemento es la penetración de los operadores de justicia, que son jueces y fiscales. Que trabajan para el crimen organizado, gran parte de ellos. Cuarto elemento de penetración, y ese es uno de los que me preocupa últimamente porque veo que nadie le para mucha bola. Y es materia del doctor Emanuel. Es la afectación directa al sistema financiero o la penetración del sistema financiero nacional. Gran parte del lavado de dinero que tiene este país está siendo inyectado al sistema financiero nacional. Ante la mirada, pues, de diferentes organizaciones bancarias, de diferentes organizaciones empresariales, observan nada más, sin inmutarse. Mientras más ingrese, mejor para ellos. Pero hay una afectación gravísima a la economía nacional. Y el cuarto, perdón, y el quinto elemento es la penetración a los estamentos sociales. Donde comenzamos a cambiar esa cultura nacional. Donde comenzamos a cambiar esa forma de pensar del ecuatoriano. Y nos vamos empoderando, como crimen organizado, en diferentes sectores. Nos tomamos una manzana, luego crecemos aún un pedazo del barrio. Luego nos tomamos del barrio, luego un cantón, luego una ciudad. Y así vamos naciendo o van naciendo lo que se llama santuarios. Donde se ejerce una gobernanza criminal. Al inicio, esos santuarios, solo, pues, se encargan de reemplazar al gobierno, solo, entre comillas, de reemplazar al gobierno en sus funciones que son habituales. Por ejemplo, la seguridad, ¿quién es encargado de darla? El Estado. Como no puede dar el Estado, estas organizaciones delictivas le dicen a la población, yo le voy a dar la seguridad. Pero a cambio de eso, usted tiene que pagar tanto. Así funciona. Ahí están las vacunas y las extorsiones. Pero, lo grave de esto es que posteriormente a eso, ya cuando la población se acostumbró a verle al narco, ahí cobrando la plata y todo el mundo pagando, y no le pasa nada. Después vienen estas personas y le dicen, ¿sabe qué? Quiero lanzarme a la presidencia. Quiero lanzarme a la asamblea. Porque, de verdad, voy a cambiar el esquema nacional. Y esa gente comienza a votar por esa persona y los llevan a la presidencia o los llevan a la asamblea nacional o a cualquier lugar. Ese es el esquema. Ese es el famoso círculo vicioso del crimen organizado que estamos entrando desde mucho tiempo atrás y que tal vez no nos damos cuenta. O tal vez no queremos darnos cuenta. Gracias. Gracias.